Es fundamental, pero esa vida que teníamos, y me refiero al bienestar que teníamos, va a ser un bienestar sin mirar en un mundo diferente. Y lo que yo les traslado a los centros, porque tenemos que estar concienciados que todavía aún hoy estamos formando por un mundo que no existe. Ya no existe. El mundo que conocíamos, el planeta sí, gracias a Dios, y que dure mucho. Pero el mundo que conocíamos no existe. Está cambiando. Completamente. A mejor o a peor lo iremos viendo. Creo que eso va a ser una parte de la razón humana de las personas, si conseguimos que esto sea mejor o no. Pero el cambio enorme que estamos viviendo en muy poquitos años, y lo que ya estamos viendo que se nos viene encima, tiene pinta de ser muy interesante, pero o estamos preparados para poder asumir ese reto, o vamos a bajar a tercera división como país. Y bajar como país a una tercera división significa que nuestro bienestar va a ser mucho peor. Entonces necesitamos estar ahí arriba. Necesitamos garantizar en la medida de lo posible que las personas tengan una cierta tranquilidad en su desarrollo profesional. Que cuando tengan que ir a una empresa y no les digan cuánto tiempo van a estar, porque ni las empresas a día de hoy, hablamos con muchas, te están diciendo tengo pedidos hasta febrero, tengo pedidos hasta abril, ayer tengo pedidos hasta junio, no sé qué va a pasar. No lo saben, porque saben que tienen muchas más empresas y están compitiendo con ellos. Y el cliente no les ha dicho sí, sí o no. ¿Qué hace esa empresa? Está intentando fidelizar al cliente ya no solo por el proceso o por el producto, por el servicio. Porque hacemos muchas más cosas que otras no hacen. Por ejemplo, las empresas alemanas tecnológicamente son mucho mejores que nosotros. Trabajamos con una tecnología altísima. Nosotros trabajamos con una tecnología media-alta. ¿Qué hacemos para competir con ellos? ¿Podemos competir en precio? Sí, en algunas cosas sí, pero sobre todo en servicio. Porque cuando a una empresa alemana de las importantes tú vas con tu producto y dices este producto me gustaría que en lugar de tener cuatro botones le añadas un quinto aquí en el centro. Para ellos no es un problema, por el tema como tiene organizada la producción. Nosotros lo hacemos. Se hace producto individualizado para las personas, para las empresas que necesiten del país que sea. Es lo que estamos haciendo. Entonces nos vamos adaptando a esas necesidades. Las personas tienen que estar capacitadas para adaptarse a esta nueva forma de producir. Tenemos que dar un servicio que otros no dan. Meternos en esos huecos que otros no hacen. ¿Qué estamos haciendo también? Trabajar con países tan potentes como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, en los que hacen los productos magníficos, pero parte de esos productos son bastos. Trabajamos un producto con canadienses, con finlandeses, alemanes por supuesto, Reino Unido por supuesto, con franceses, americanos, chinos, donde ya podemos añadir partes nuestras. Y cada vez de lo que se trata es que de un producto, cuantas más partes sean nuestras, mejor. Y luego si fuéramos capaces de hacer el producto completo. Pero si no, aliarnos con otros países y ser capaces de competir. Ahí es donde estamos haciendo huecos importantes. Pues huecos importantes en el ámbito ferroviario, por ejemplo, estamos en punta en el mundo. En el ámbito de la aviación también. O sea, la mayor parte de todos los trenes de aterrizaje de los aviones del mundo se fabrican aquí. O con piezas de aquí, o con máquinas de aquí. El 95% de los aviones, igual a ese dato lo sabéis, pero el 95% de los aviones del mundo se mantienen, el mantenimiento, con maquinaria de aquí. Ese tipo de cosas hay que conocer por un tema de cierta moral. Cuando estás con todas estas empresas y ves dónde estamos compitiendo. Pero también te trasladan la problemática que tienen ellos para poder mantener esos niveles de competitividad. Y a nosotros nos miran diciendo, oye, el capital humano que me mandes tiene que ser otro. Oye, apóyame en esto, que necesito, que necesito que me apoyes. ¿Cómo podemos hacer esto en forma conjunta? Ahí es donde tienen que estar nuestros centros, ahí es donde tiene que estar la administración ayudando a nuestro bien. Por eso os decía al principio y termino, que somos los raritos. Del sistema educativo, como habéis podido observar. Somos los que tenemos que hacer cosas que estamos entre el sistema educativo, porque no se nos olvida que somos sistema educativo, y esto es fundamental. Somos sistema educativo, pero tenemos que dar respuesta también al sistema productivo. A las personas para que puedan trabajar y al sistema productivo para que sean más convencidos. Bueno, os agradezco muchísimo la atención. para que podáis seguir viendo lo que es el entorno de técnica. Espero que podamos tener algún otro día para seguir ampliando más. Os tengo que resumir mucho. Gracias por vuestra atención y que disfrutéis de la mía. Gracias. 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 Gracias.